¡No la pongas! ¿Por qué? ¡No la pongas! ¿Con quién fue? Fue con Jimena La Torre. Nos decidimos a predecir el futuro, no solo tuyo. No, perdón. A mí nadie me preguntó si querían saber mi futuro. Bueno, te queríamos predecir el futuro, pero no solo tuyo, sino también de tu abuela Conce. No, no, no. No, no, chico fuerte. Me parece que es un montón. De tu abuela Conce, de Macri, de Cristina, de Alberto. Matamos a todos. Perdón, veo que fue bien. Mío, de mi abuela Conce, de Macri, fue una línea bastante... Y sí, de la gente más importante a la menos importante. Perfecto. No, ¿no? No, la verdad que no. Elogio. ¿Y qué hizo? Porque usted hace cosas raras. Predecimos el futuro. Ya sé, pero eso es lo que hace Jimena siempre. Sí, no. Con Jimena tomamos con mucho profesionalismo esto de predecir el futuro, así que solo eso. Ah, no estuvo reñando una vaca, no estuvo en un spa como con... No, esta vez lo tomamos muy en serio. O sea, fue a tomar un café a lo de Jimena La Torre. No tomamos café, me hubiera gustado que me lo invité. Perfecto. A verlo hecho con Jimena La Torre. A verlo hecho si es último día de hoy una empresa, mire. Amigos, bienvenidos a Lo que no sabemos hoy junto a Jimena La Torre. Y hoy vamos a predecir el futuro. Ah, qué bueno. Las cartas hablan por sí solas. Arranquemos picantes. Vamos a sacarle una carta a Maradona, que está como director técnico de gimnasia. Acá salió, mirá lo que salió. Para que vean cómo hablan solas las cartas. El maestro, excelente. Justo, justo. Excelente, excelente. El elegido, espectacular, va a estar muy contento. Se le abren muchas puertas ahí. Se va a sentir muy, muy halagado, muy querido. Nico Okiato. En el amor, porque lo sabemos que está que a todo roleto. O sea, que salió dinero. O sea, que va a estar triunfando, enriqueciéndose mucho a nivel profesional. Muy bien. ¿Pero en el amor? Pero en el amor. Cero. Salvo una mujer súper empresaria, que no sea del medio. O sea, una mujer con mucho éxito. A mí en el amor, ¿cómo me va a ir? Bueno. Otro que le salió dinero. No. Mirá, te sale que es más fácil conseguir un crédito y comprarte una casa que tener amor. No sé si es mal igual tampoco. No, no es mal. Está buenísimo. Yo si fuera mi hijo te digo dale. Dale, dale, qué bueno. Uf. Bueno. No entiendo la cara de canchero, lo hecho. No, de cara de canchero, nada. No tengo micrófono. Le salió dinero. Que nada, lo del amor. ¿Cuál? ¿El mío o suyo? Y salió, sí, el tuyo. Sí, está muy bien lo que dijo. Con una empresaria, todo. No, no, no. Dijo que no había amor por el momento, que era más trabajo. Salvo, había mucho trabajo, salvo que sea alguien que no sea del medio y sea una empresaria. Y yo te vi que hiciste una cara como... ¿Qué cara? Y cuando estabas mirando hiciste una cara como... ¡Más oqueato! ¿Cómo fue la cara? Como si fuera real. Fue como... ¡Guarda! Si, no. Si el doméstico fue de la uno. Dale, eso rojo que está prendido, la que te está ponchando. Dale, ganga. Si mirás a otra... Es el ganga, ¿qué querés? No, no, perdón. No, no, no puede culpar al director cuando usted le erra a la cámara que lo está ponchando. No, 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 director número uno. Nos vemos mañana y tenemos Wi-Fi sin 8, claro. ¿El ganga tiene algo para decir, director de este programa? ¿Qué tiene para decir? No sé. Vamos, decilo mirando yo la uno, ganga, dale. A ver. No, no, no te voy a decir nada hoy, rochito. No, no. Rochito, sí. No, no, no. Viene ganga. Hay segunda parte de la cámara del 8 con Jimena Latorre. No. El ganga también. ¿Perdón? Y ahí hay una pregunta sobre el ganga. Ya está blureado, fuera de plano. Ah, ya está blureado, perfecto. Vamos a ver la segunda parte del 8 con Jimena Latorre. Habla de ganga, dice director. A ver, a ver, a ver, a ver. Si la nona Conce, que es la abuela de Nico Kiatto, va a pertenecer al equipo del Bailando 2020. A ver, una reina de las palabras, eh. Te digo que donde pone el ojo pone la bala. Y otra que, mira, lengua karateka. Sí. Otra que esta de la que frisa. Esta no frisa, esta te lo da directo con la palabra. Sí, te da directo donde duele. O sea, las cartas dicen que es muy probable que la abuela Conce forme parte del Bailando 2020. Hace poco tuve un problema con el director, que se llama el ganga, y me dio como un mes y medio de descanso del programa. ¿Cómo es mi futuro en Tenemos Wi-Fi en la televisión? No, parece ser que estás tranquilo, estable, que vas despacito, con el éxito asegurado. Mira, con tu camisita, tu remerita verde. Bueno, mira. Ahí, ahí estamos. Verde fluorescente. Tenemos Wi-Fi. Fue nominado los Martín Fierro, pero perdimos contra el Chato Prada. Vamos a estar nominados y vamos a ganar la próxima. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo. Salió al revés y salió no. O sea, el no en el año que viene, pero sí en el otro podría ser. Ah, podría ser. Como que un no ahora y un sí en el otro. ¿Me puedo llevar estos dos? Pero por supuesto. Esto fue lo que no sabemos hoy, junto a Quimera Latorre. Gracias. Locho, primero perdimos con Adrián Suar, no con el Chato Prada. Me gustaría eso que dice... Ah, está muy bien lo que está diciendo. Sí, claro, lo tapamos al otro. Ganga, ganga. Abajo me gustaría en el plotter. Plotter no se dice. ¿Plotter qué? ¿Cómo se dice lo de abajo? El graf, el graf. ¿Plotter? Se llama graf. Pero plotter, vos sos... Eras chico, se escuchaba eso. Pero aparte plotter va en el auto. Es una localidad de Neuquén, Plotier. Locho va con el éxito asegurado. ¿Te gustó eso, no? ¿Por qué me pone efecto? Hola. Perdón, el ganga quiere decir algo, a ver. Estuvo muy bien, Jimena. Sí. Muy bien, pero le roló algo. ¿Qué dijo? Locho no está seguro en el programa. No, locho, gracias. Taladez, un besito. No, 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 no. Mirá, ganga. Se va el ocho. Mirá, una posibilidad. Listo, ahí va. Se va el ocho. ¡Ganga, ahí voy! Sáquenlo y ahora cuando vuelvan... El director es el que manda, locho, te pido perdón. Cuando viene el alumno, está, mire, se apareció el ocho. No, no, es mi cumpleaños. Ah, señor, es un regalo de Jimena La Torre. Sí. Para Nico, con todo cariño y afecto, de Jimena. Muy bueno, ¿eh? Le van a sacar el lugar a ustedes, te digo. ¿Esto cómo es? ¿Es lo que abrís y dice algo o no? Sí. ¿Es lo que abrís y te tira algo? Claro. ¿Eh? ¿Qué decir, locho? No se escucha. ¿Cómo? Hay una data si vos lo abrís. Sí. Y vas a la página que acabo de doblar. Porque estuve googleando. Vos sos Capricornio. Sí. ¿Qué se ríe? Estuve googleando, me lo podías preguntar acá, no me mojó todos los días. ¿Cómo está googleando? Es que como va a venir justo sobre la hora. No. La pasión. No, 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 no. Ya está. Déjame una. No tiene límite, Okiato, no tiene límite. Esto es insólito. ¿Cuánta que le use el baño? Hace tres semanas que quiero presentar esto. A ver. Le digo chiste hace tres semanas. A ver qué es, a ver, a ver. La pasión, Virgo. El amor incondicional, Tauro y Capricornio. ¿Qué es lo que estás leyendo? La pareja, dos de Capricornio. Y la pareja ideal, Cáncer. Así que el amor incondicional, cualquier Tauro y Capricornio, ya sabés. O sea, que yo conozco a una chica y te voy a preguntar de qué signo es primero. Y claro. ¿Y sí? ¿Por qué? Yo no hago esa pregunta, la verdad que no me acuerdo. Buenas. Por eso, estás solo. ¡No, no, no! Le preguntás, tío. Pero yo estoy bien así, ¿por qué? La próxima, vos le preguntás, ¿de qué signo sos? Si es de Tauro o Cáncer. ¿Era Tauro o Cáncer o Capricornio? ¿Qué hago? ¿Le digo que no? No, que sí. Si ves que no es de eso, hará fue. ¿Por qué no le preguntás si tiene la guerra? Que dolor, que dolor, que pena. Perfecto. ¿Me dejás el libro que me lo mandó Jimena? Sí, Capricornio. Vos andá, vos andá, vos andá. Anda, anda, anda. Anda, anda, que el ganga te quiere decir algo. Anda. Está muy bien. Gracias por todo, Lucho. Un placer tener todos los años.